La UTV presenta un informe especial. En funcionamiento el Centro de Innovación de Realidad Extendida CIRE, instancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se constituye en el primer centro de realidad virtual y aumentada a nivel regional y cuyo objetivo es brindar soluciones de aprendizaje y de formación a docentes y estudiantes en diseño y modelado 3D, desarrollo básico y avanzado, programación y animación. Es decir, para quienes desean crear proyectos a través de la tecnología. El Centro de Innovación de Realidad Extendida, pues dentro de su programa y el proceso de la estrategia que sigue es prácticamente realizar esa transferencia de conocimiento, ¿verdad? A toda lo que es la comunidad universitaria, en este caso a los estudiantes, a los docentes. Y tenemos un acercamiento a la industria para poder potenciar todos esos procesos, ¿verdad? De transferencia de conocimiento y esa transformación digital en lo que es el desarrollo de productos y servicios que ellos mismos desarrollan. Dentro de las funciones que tienen, pues aparte de que se realiza investigación, en estas líneas, pues se desarrollan también proyectos, ¿verdad? Proyectos en conjunto, pues de la mano de los estudiantes y docentes, pues queremos hacer esa sinergia, ¿verdad? De poder trabajar muchos de los espacios de aprendizaje donde ellos, pues desarrollan sus actividades del día a con día y, pues detectar esas oportunidades de mejora. El coordinador del CIRE, Jorge Esquivel, destacó que con este programa se pretende transformar la forma en que las personas adquieren los contenidos y aprenden a través de experiencias utilizando tecnología de realidad virtual o aumentada, y la cual tiene como objetivo acelerar la curva de aprendizaje. A través de, podríamos decir, de las metodologías clásicas o la metodología que se viene utilizando, nosotros, yo podría venir y hacerle una exposición a usted y usted pudiera estar leyendo algo. Y eso que usted está leyendo hoy por hoy, yo vengo en un par de semanas, usted solo recuerda un 10 o un 20% de lo que yo le pude mostrar o lo que usted pudo leer, mientras que de repente si usted está escuchando algo, en un par de semanas solo recuerdo un 30%. Mientras que con esta metodología, porque es inmersiva y que trabaja con la parte de la experiencia, porque el cerebro aprende a través de las experiencias, podemos lograr la fijación de ese conocimiento hasta en un 90%. Esta metodología trabaja sobre la base del aprender haciendo. Entonces, esa metodología del aprender haciendo, más las experiencias que tiene la persona cuando desarrolla este tipo de tecnología en sus procesos de aprendizaje, pues generamos ese aprendizaje significativo de un 90%. Entonces, ¿qué hace esto? Acelera la curva de aprendizaje. Entonces, obtenemos este tipo de información, que se convierte en una información y un conocimiento significativo, tanto en las personas que utilizan este tipo de metodología y tecnología. Para los interesados en ser parte de este programa de capacitación tecnológica, que va desde lo más básico hasta lo más avanzado, pueden acceder a la página web www.cire.una.edu.hn y llenar los formularios aquí solicitados. Nelly Flores, UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.